hola a todos chicos espero estén súper bien aquí los saludan nuevamente de un gameplay de tabs y en esta ocasión tenemos personajes de brown stars miren chicos esta es nita y jessy así que vamos a ver una épica batalla entre estos dos personajes me parece están muy bien hechos así las unidades miren jessy está muy bien y también se parece bastante me parece y bueno chicos vamos a cambiar a nita de este lado y vamos a iniciar la épica batalla espero que les esté encantando todo el contenido que estamos trayendo al canal chicos y no se olviden de comentar compartir y suscribirse si les gusta se empezaron a dar nita le tira en sus pinchos jessy vale ahí con unos rayos ojo que ganó nita vamos al mejor de tres a ver si ganan nuevamente nita en donde están los personajes y no los veo ahora desde este lado comenzaremos ya es que claro nita les quedó muy bien ojo ahí se comió un par de rayazos nita tiene una puntería horrible pero igual ganó chicos vamos al tercer round definitivo el comienzo desde acá veamos a ver si le pegan un rayo nita ahí le tiró este le erró y jessy le peo me parece así nos vamos a ver la que se comió ahí el pincho en toda la cara se volvió a agarrar y bueno chicos ha ganado acá pero bueno vamos igual vamos a jugar un par de partidas y vamos a usar a cada uno de los personajes primero comencemos por mitad si ganamos uy ya vimos que están son muy parecidos los personajes me parece ojo estoy comiendo esto estoy por palmarla no o yo no 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 que no nos dé miren chicos sigan eso con mitad ahora vamos a probar la deci bien comenzamos la toma de a este hay que mantenerlo lejos más igual que me las pone no chicos, bueno en esta ocasión perdimos pero vamos a intentar nuevamente yo sé que podemos ganar con Jesse toma ahí, toma ahí no le puedo pegar no, bueno chicos de vuelta perdimos me parece de mitas un poquito mejores espero les haya encantado la bataza muchísimas gracias por verla, chau chau chau